El gobierno del estado definirá en las siguientes horas los ajustes ocasionados por la aplicación de descuentos por el pago de reemplacamiento, dio a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Asimismo, verificará la posibilidad de utilizar el libro azul, documento empleado para cazar el valor de los coches usados para compra-venta a fin de revisar los vehículos que son sujetos de descuento por bajo costo. Hay un tema específicamente que estamos revisando sobre el tema de este libro azul. Ese libro azul es el que usan las agencias de carros para la compra-venta de vehículos usados, es lo que usan ellos, este libro azul que publica una editorial, pero estamos viendo precisamente el soporte legal que pudiera tener, porque todo indica que no es un documento oficial, aunque lo que estamos viendo con la Secretaría de Finanzas, con los jurídicos, es que si tiene un soporte suficiente, pues puede ser referente. Tampoco estamos complicándonos ahí el tema, solamente dándole, digamos, certeza, que es lo que tenemos que hacer nosotros, dar certeza. Ramírez Bedoya indicó que no se ha establecido la proporción en la que los descuentos minarán los 1.400 millones de pesos que se esperan recaudar en 2022 con el reemplacamiento vehicular. Sin embargo, señaló que así como los diputados locales respetaron el espíritu municipalista y de cero déficit del proyecto del paquete fiscal 2022, el gobierno del estado respetará la decisión de los legisladores de apoyar a contribuyentes cumplidos y propietarios de vehículos con bajo costo. Y se respetó, ese es otro tema, se respetó prácticamente el espíritu original del paquete fiscal y del presupuesto de egresos está totalmente alineado el espíritu que diseñamos, cero déficit, municipalista, con programas sociales, dar más a los que menos tienen. Y eso nos da mucho ánimo para iniciar el año 2022. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Fatima Alfaro, Agencia Cuadratín.